Avanzando con la agenda cultural que tenemos preparada para la comunidad de Villángela, queremos recordar que desde el cine Bernardo Álvarez se sigue con la promoción para el mes de los estudiantes, de la primavera, de la juventud, de todos aquellos que asisten a la proyección de películas, que tenemos un concurso, una propuesta, se le entrega un cupón y están participando por una bicicleta y otro sorteo. Así que eso era recordar que el cine sigue con esta iniciativa. Pero también durante el fin de semana, el sábado 21 y domingo 22, hay unas clases de Malambo, las mismas son totalmente gratuitas, se van a desarrollar en el Salón Ramón Freire. Los horarios de 9 a 12 y de 14 a 19 horas. Sábado y domingo, Salón Ramón Freire, clases de Malambo totalmente gratuitas, con un profesional que es de renombre, tiene trascendencia y viene a compartir su conocimiento con nuestros competidores de Malambo, que hay mucho y que lo hacen muy bien. El domingo 22 siempre decimos que también abarca las actividades religiosas que se desarrollan acá en nuestra comunidad y para eso estamos invitando el domingo 22 a un programa propuesto por la Capilla San Antonio a partir de las 11 horas. Hay actividades programadas que tienen que ver con ese homenaje a todas aquellas personas que hicieron camino y que hoy esa comunidad cumple 75 años de vida. Va a haber una misa, va a haber otras actividades para participar y compartir con esta comunidad religiosa que llega a esta edad. Así que desde nuestro lugar, desearles éxito, felicitaciones y que desde la gestión del Intendente Alberto Papp estarían acompañando esta actividad, esta fiesta. También el domingo 22, el museo, nuestro museo que siempre nos tiene actividades muy interesantes y este fin de semana no es tampoco para menos tertulias de primavera. Sobre todo de que nuestros poetas, nuestros artistas villangelenses puedan deleitarnos esa tarde. Es así que la propuesta está abierta para todos los escritores, poetas de Villángela y de la zona porque también sería lindo que la invitación está abierta y estamos a través de las redes sociales invitando a los de las zonas también de que participen esa tarde y que sea el puntapié inicial para que los artistas, los artistas escritores tengan un lugar dentro de este gran espacio cultural que hoy está ofreciendo la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Por eso es bueno agradecer a Miriam la apertura que tiene para todas las áreas, las áreas de cultura porque desde el museo, sea el área que fuere, que vengo y le propongo algo, siempre estuvo predispuesta he recibido el apoyo incondicional de ella y de los más funcionarios de la municipalidad. Y en este momento agradecer a Norma especialmente que se puso la camiseta a la par mía para que esto salga de la mejor manera posible y es una de las cabezas visibles de que todo salga bien este domingo. Tenemos actividades que se van a desarrollar el día lunes 23. Para eso nos acompaña Mariana, ella nos va a dar detalles de cuál va a ser la actividad que se va a desarrollar precisamente con el nivel inicial. Queremos agradecerle a ella, a la asociación y a todas las personas que trabajaron para que este espectáculo sea posible. Así que Mariana, bienvenida, éxitos, gracias por aportar esto a la cultura y en esta ocasión es para los niños del nivel inicial que nosotros estábamos teniendo una deuda con ellos y que me parece que este espectáculo va a ser lindo, atractivo y dedicado a ellos. Yo soy Mariana Andrada, en este momento estoy en el cargo de presidenta de una DENI Villa Ángela, con sede Villa Ángela. Somos una asociación de maestras jardineras, estudiantes y docentes en actividad y nuestro objetivo principal, como en otras ocasiones, es lo que es capacitación y en este momento nos abocamos a un momento cultural, especialmente para los nenes del nivel inicial. Estamos por presentar, gracias a una articulación que hubo entre el grupo de la Máscara, un grupo de teatro de Resistencia. Ellos traen un espectáculo de títeres para los nenes del nivel inicial. Se llama Lupe y los Guardianes y están viniendo con el grupo que se llama La Chifloneta, que es una titiritera de Buenos Aires. Así que la invitación es para todos los nenes de los jardines. Ya fue repartida la invitación a cada directivo, tanto públicos como privados. La modalidad va a ser de dos turnos, digamos. O sea, cada uno tiene distribuido el turno, el horario que le corresponde venir, tanto a la mañana o a la tarde. Por la capacidad, digamos, que teníamos que, expectativas, digamos, de que participen. Entonces, fue la mejor manera de hacerlo. En este momento, digamos, también queremos agradecer al Instituto de Cultura de la provincia y al Ministerio de Educación y, bueno, y obviamente a la Municipalidad de Villa Ángela, que gentilmente nos brindó, digamos, estos espacios y nos ayuda siempre con muy buena predisposición. Así que, enteramente agradecidos. La invitación está hecha, se va a realizar en el Salón Padre Eduardo a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media de un grupo y después de 10 y media, 12 es otro grupo. La, digamos, esto está avalado también por la señora Silvia Leiva, nuestra directora regional, quien ella, muy amablemente, cuando le llevé la propuesta, me, digamos, me recibió gentilmente y, bueno, y le gustó la idea esta porque la verdad que un espectáculo así, hace rato que ya lo veníamos siguiendo y, bueno, y cuando tuvo la agenda el grupo de La Máscara, me avisaron y, bueno, y yo creo que es un lindo momento para aprovechar porque es gratuito para los nenes. Eso también quiero aclarar porque los nenes no pagarían nada. La Municipalidad nos está ayudando a solventar un gasto que, bueno, debido a un inconveniente de último momento, pero, bueno, la idea es llevarlo a cabo el lunes.